África en el corazón África en el corazón es una novela escrita por Mari Carmen de la Bandera, publicada por la editorial Bambú. Mari Carmen de la Bandera, la escritora y profesora, es conocida por su obra dedicada a la literatura infantil y juvenil, donde ha abarcado su experiencia como docente. La historia trata de un niño llamado Dico, que vivía en un poblado de Camerún. He podido ver y sobresaltar varios personajes, además de Dico, que es el personaje principal, que es el que cuenta la historia. También es tu abuelo y un hombre misionero que llegó hasta ti. Cuando yo comencé a leer este libro, no podía parar de leerlo, porque estaba muy intrigada de lo que Dico día a día ha recusado. Es una historia muy extrañada, porque al protagonista se le pone un paso para mí. Recomiendo y animo a leer este libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!